Hello, 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 descubridores y descubridoras, por el título y por mis pintas y hoy top de atracciones acuáticas de PortAventura, acompañadme porque vamos a hacer un repaso de la peor a la mejor, soy Adrián Mirín, estás en Discovery Line. Y creo que no hay sorpresas si este top lo empezamos por Anchor, vamos a verla. Esta atracción que llegó a PortAventura en abril de 2014, por tanto estaríamos ante la atracción acuática o la atracción de agua más nueva que dispone el parque, porque las otras tres las tenemos desde 1995, desde su inauguración. En este caso esta atracción que curiosamente está en China, ambientada en Anchor, que justamente pues no está en China, pero en este caso pues nos la han colado en China. Porque sí, está inspirada en los templos, en el templo de Anchor Bat de Camboya, cuyo nombre significa la ciudad de los templos y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992, considerado como la estructura religiosa más grande del mundo. El entorno en el que se sitúa el templo original está plagado de frondosa vegetación y manglares, al igual que como han intentado representarlo en PortAventura. Esta atracción tiene 300 metros de recorrido, hay 14 barcas y en cada una de ellas pueden entrar hasta 8 personas. Tiene una duración aproximada de unos 10 minutos, lo cual es totalmente cierto porque es lo que me duró el vídeo que os grabé. Una superficie de 10.500 metros cuadrados, lo cual también es mucho. Fue construida por McRights, sí, esta empresa que tienen todo un parque temático construido por ellos mismos, Europa Park. Esta atracción costó la friolera de 10 millones de euros y si estás muriendo por subir tienes que saber que si mides menos de un metro 30 tendrás que ir acompañado de un adulto. Esta atracción de tipo Splash Battle tiene pocas lugares en el que vas a hacer estallar tu adrenalina. Es una atracción muy 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 familiar para toda la familia, incluso se podría decir que hasta infantil por la poca adrenalina que tienes. Podríamos decir que la atracción se divide en dos fases o en dos tramos bien diferenciados. El del principio que sería uno en el que interactúas con dianas o con elementos que se activan automáticamente. Con ellos haces este juego y automáticamente ellos deberían mojar. Te digo deberían porque actualmente ninguno de estos efectos está en funcionamiento y la verdad es que la interacción con la atracción a día de hoy se ha antojado un poco aburrida. Algo triste porque realmente es muy bonita. De hecho temáticamente creo que es una de las más bonitas que nos podemos encontrar en el parque. Más allá del debate que puedan tener los fans con los materiales que han sido utilizados. La segunda etapa es donde entra la Splash Battle que es el lugar en el que realmente cobra sentido esta atracción que es cuando las barcas empiezan su batalla entre ellas. Todos vamos con nuestra pistola en mano que está en cada uno de nuestros asientos para interactuar y dispararnos con las barcas que tenemos a ambos lados. Es muy divertido y te mojas mucho si tu barca coincide que está en el centro de todo este recorrido. Seguro que pillas por todos los lados y bajas empapado. Sin embargo si tu barca no coincide bien con el resto o te encuentras al final como es el caso de este vídeo la verdad es que los puntos de interacción son bastante bastante pocos y hacen que la experiencia cambie radicalmente. Una cosa que también estaría muy bien a mejorar es la incorporación de más efectos para salir más mojado de la atracción y no se estaría de más que las pistolas que tenemos en el exterior de la atracción en lugar de ser de pago fueran gratuitas para así incitar a que toda la gente que nos suba la atracción puedan también ser parte de ella y disparar desde fuera porque si el objetivo es salir bien empapados que salgamos empapados por todas bandas y si las pistolas que tenemos dentro de las barcas son gratuitas porque no las de fuera también. Y desde China saltamos hasta la otra punta del parque nos vamos hasta el far west porque en el número 3 tenemos al gran cañón rapid solo conocido por todo el mundo como los rápidos. Una atracción que hasta 2007 tenía el privilegio de ser la primera atracción que te encontrabas en el parque porque la tenemos casi casi que a la entrada de far west siempre y cuando toméis portaventura por la izquierda. En 2007 como os digo llegó esta atracción Furious Baco que fue la que le quitó este récord también construida por Intamin porque si Intamin no sólo construye montañas rusas porque los gran cañón rapid son también de esta empresa. En 1995 fue una de los buques insignia que tuvimos en PortAventura. 465 metros de longitud de todo su recorrido que más o menos tardas unos tres minutos en recorrer. Vamos solamente a unos 15 kilómetros hora. Dicen que tienes un gran oleaje pero bueno es más un poquito de aguas algo revueltas. En cada una de las balsas suelen entrar hasta nueve personas aunque lo habitual es que nunca estén llenas del todo y en su momento costó un millón de euros. Si os contáis en 1995 pues bueno os podéis hacer un poco la idea. ¿Cómo os sospecháis? Pues si recorremos el gran cañón del Colorado y la verdad es que está representado de una manera para mí sublime porque las rocas son preciosas. De hecho os invito a que estéis mirando por todos los lados porque cuando estéis por la atracción levantad la vista para ver la parte superior de todo ese trabajo de las rocas porque en algunos momentos es totalmente chulo. Tenemos un montón de zonas súper guays con vagonetas, con carriles, con vías que se rompen, con barcas. Tenemos un montón de cosas muy chulas y rincones sobre todo desde fuera cuando no estáis subidos que son muy molones. De hecho hay un trocito entre las rocas que es como un pequeñito pasaje secreto que te lleva hasta una zona de pistolas donde disparar a los pobres que estén en estas grandes barcas. Decidme vosotros habéis encontrado ese rincón. Otra cosa muy chula que os quería comentar de esta tematización es que os encontráis en algunas rocas fósiles. Sí, sí, hay fósiles en las rocas. ¿Y por qué están ahí? Pues porque las rocas originales del Colorado también están estos fósiles. Os los podéis encontrar allí sin ningún tipo de problemas. Yo no he estado en el Colorado pero me fío de lo que me dice la Wikipedia. La verdad es que si sois temerosos de mojaros esta sería vuestra atracción porque de hecho es la que menos moja de todas. De hecho la tenéis abierta incluso en las épocas navideñas porque no moja y diría que en Navidad hay incluso menos efectos abiertos aunque actualmente hay bastantes menos de los que había antes. Yo recuerdo mojarme más y ahora me mojo algo menos. Una atracción ambientada en esa maravillosa época de la fiebre del oro y lo vemos en sus talleres, en sus herramientas que nos encontramos sobre todo en la zona de las colas. Y es que la leyenda aseguraba que el lecho del río estaba lleno de grandes pepitas de oro. Las tribus indias explicaban tremendas historias del terrible final que habían tenido muchas expediciones que habían intentado el descenso del cañón. El 24 de mayo de 1869 el comandante John Weasley Powell con ocho hombres y cuatro barcazas inició la aventura del descenso desde la ciudad de Green River. Al fin el gigante había sido dominado por el hombre. Hoy te toca a ti hacerlo en las afueras de Penitence en los rápidos más divertidos de PortAventura Park. Y la verdad es que como estoy tan a gustito del Far West para el número 2 no me voy a marchar de aquí porque estamos ante los Silver River Flume o los conocidos como los tronquitos. Otra atracción que tenemos desde 1995. Está en Far West pero esta vez ya estamos en la ciudad imaginaria de PortAventura o el pueblo imaginario de Penitence. Un poquito lejos de lo que sería la zona del Gran Cañón Rapids pero seguimos en el Far West. Esta atracción construida por McRights es una atracción de tipo flume. Está tematizada en un antiguo aserradero. De hecho es muy chulo porque simula que en los troncos bajan por el sinuoso río Colorado. De hecho antes como no teníamos medios de transporte como los de ahora los troncos se bajaban por las corrientes del río. Era una manera muy fácil de transportar los troncos desde un punto a otro. Siempre y cuando evidentemente los tuvieras que llevar hacia abajo. ¿Por qué ser hacia arriba? Eso ya era otro cantar. ¿Y esto qué sucede? Pues los troncos llegan al aserradero para hacer las mejores tablas de todo Penitence. Esta atracción de McRights tiene una altura máxima de 16 metros. 689 metros de longitud y creedme ahí en algún punto que vamos bastante rápido. Y es curioso porque terminamos la atracción en 6 minutos y 30 segundos lo cual es bastante. Puede tener un número máximo de vagones o de troncos simultáneos de 12 y en cada uno caben hasta 5 personas lo cual hace que pueda haber muchas personas por hora. Sin embargo, es una de las atracciones que más cola tiene y en el que la gente más gasta su PortAventura Express. Siempre ha tenido muy buena fama y a la gente siempre le ha gustado esta atracción. Así que te recomiendo que si vas en PortAventura en plena ola de calor estás vigilando continuamente los horarios y a la que baje un poco ves corriendo hacia allí. Y esta atracción, igual que el Gran Canyon Rapid, se estima que costó un millón de euros en su inauguración. En cuanto al argumento, corre en el año 1875 en el aserradero de Penitence, la empresa de Silver River Milling & Lambert Co. se ve obligada a transportar sus troncos a través del río debido a su gran peso. La travesía está plagada de rápidos descensos y altibajos. Quizá algunos valientes se atrevan a montarse los troncos y desafiar estos peligros. Pues bueno, esto ya es cosa vuestra. Nos encontramos en esta atracción con tres subidas y tres bajadas aparte de las sinuosas curvas. No os dejéis engañar porque todas las bajadas mojan y no sabría decir cuáles de ellas mojan más o cuáles mojan menos. La última, la más alta de ellas, es la que más impresiona y si moja y tiene como una especie de efecto rebote, que si vas en la primera fila te vas a comer el splash de la caída y luego el que hace contra el tronco el agua que se queda adentro. Fijaros bien. Otra de las curiosidades que tiene esta atracción es que algunos de sus troncos tienen aún en su parte frontal el logotipo del sol de la portaventura de sus orígenes. Es el logotipo que los fans del parque tanto amamos y tanto deseamos ver de vuelta. También se entrecruza con otra de las montañas rusas del parque, el diablo, el tren de la mina, que tenéis un vídeo exclusivo sobre esta atracción en el que os lo cuento absolutamente todo. Y es que esta atracción de Arrow Dynamics se entremezcla con los troncos que tenemos ahora. Y como curiosidad tenía que ir todo esto dentro de una montaña o gran parte de ello iba tematizado en una montaña de la que entraban y salían estos troncos. Se dice que al final esa montaña no llegó a hacerse porque el dinero, el presupuesto que tenían para ella se lo llevó nuestro querido Dragon Khan. Actualmente aún estoy esperando con ansias a que esa tematización se lleve a cabo de un momento a otro porque fijaros qué chulo sería si de golpe entráramos dentro de una montaña y nos encontráramos con trabajadores dándole caña al serrucho en el aserradero. Pues la verdad es que me mola la idea. Y ya nos vamos directos a por el número uno que creo que ya no hay ningún misterio. Yo me pregunto, ¿había algún misterio antes de empezar? Y es que sí, estamos en Polinesia, aún una de sus únicas tres atracciones. Tutuki Splash es nuestra reina y la medalla de oro de este top número 4. Pero no os vayáis porque os voy a explicar también muchas cosas sobre la atracción. Y es que este Big Splash tan chulo fue inaugurado también en mayo en 1995. Sin lugar a dudas, Tutuki Splash sigue siendo uno de los grandes emblemas del parque. ¿Quién no conoce a Tutuki Splash? Polinesia, una de las zonas más bonitas y más verdes. Entre toda esta vegetación nos encontramos con este gran lago rodeado de rocas y árboles muy frondosos y la verdad es que muy bonitos. Es una pasada ir por las colas de Tutuki Splash. Al fondo tenemos este gran volcán dedicado al dios del fuego por el que baja Tutuki Splash. Es una atracción que solamente nos la podemos encontrar como la mayoría de atracciones de agua abierta en primavera y en verano. Tiene una caída de 15 metros de altura y una longitud de 440 metros que recorremos en 5 minutos y 15 segundos de forma aproximada. Alcanzamos una velocidad máxima de 56 kilómetros hora y pueden haber hasta 8 barcas simultáneas. A veces pueden haber más. En cada una de las barcas entran hasta 20 personas, lo cual es mucho. Si medís menos de 1,40 vais a tener que ir acompañados de un adulto, pero solamente si medís más de 1,20. Esta atracción en su momento de la inauguración costó la friolera de 3 millones de euros, lo cual pues os podéis imaginar que es mucho. Tenemos dos subidas y dos bajadas. La primera de las bajadas es bastante chiquitita, pero no os dejéis engañar porque moja mucho y si vais en primera fila vais a terminar repletos de agua porque tiene un efecto que al caer la ola cae sobre el morro de la barca y produce una pequeña cascada que entra directa dentro de la barca. Así que si tenéis mochila os diría que no la pusierais al suelo porque va a acabar dentro de un lago. Tras esa bajada, una pequeñita curva y nos vamos a por la subida hacia la gran bajada de este volcán. Y aquí puede pasaros algo curioso y algo chulo que no sé si sabéis, pero en este punto es cuando sucede lo que nosotros llamamos el especial de Tutukis Plus. Y cuando se produce este especial, pues muy fácil, cuando tomáis la rampa que os sube hasta la cima del volcán y en ese justo momento la barca que iba delante vuestro cae y hace el splash. ¿Qué sucede? Que toda la ola, el agua de la otra barca os cae a plomo sobre vosotros y creedme que si os pasa eso va a ser la vez que vais a bajar más empapados de Tutukis Plus. Una vez llegamos arriba y los nervios están a flor de piel porque a todos les pone un poco nervioso. Teníamos en su momento unos efectos muy bonitos que nos trasladaban realmente al cráter de un volcán y es que justo en ese hueco teníamos agua hirviendo, incluso por la noche se veía con luces rojas y también teníamos humo aparte de sonidos que nos trasladaban a esa lava incandescente. Algo que iba muy en consonancia con lo que es un parque temático, lo que es portaventura que al fin y al cabo lo que tiene que hacer es ofrecernos experiencias temáticas. Una lástima que ya desde hace años estos efectos ya no los tenemos de ninguna de las maneras ni siquiera en los inicios de las temporadas. Algo que ojalá veamos muy pronto porque realmente era algo característico de Tutukis Plus y que queda de lujo. Desde ahí ya nos precipitamos hacia abajo y tenemos esta explosión de agua tan bestia que según dicen puede levantar hasta mil litros de agua, lo que podría considerarse como lo que bebe una sola persona en algo más de un año. Así que imaginaros, mejor no abráis la boca. El agua que tenemos justamente en esa zona viene directa desde el lago que tenemos en la mediterránea y en sus orígenes esta atracción no se tenía que llamar se tenía que llamar Krakatoa Splash. Y según nos cuenta la historia, los indígenas de la Polinesia celebran las ancestrales ceremonias para adorar a la diosa Pelé, la diosa del fuego, que la llamaba cuando aumenta la viscosidad del magma y pueden darse corrientes de nubes ardientes. Esto generalmente no lo saben los aventureros que navegan por los ríos y lagos de las proximidades del gran volcán. Pero si la furia del volcán se siente, si notas que una fuerza sobrenatural te impulsa hacia una cima, es que estás perdido. Observarás la lava desde lo más alto y con toda su furia te hará bajar a toda velocidad por la ladera. Si os preguntabais cuál es la atracción que más moja de Porta de Ventura, está claro, así bajamos de Totoki Splash. ¡Guau! El número uno. Y con razón. Es que es muy loco. Nunca había bajado tan mojado, todo entero, entero. Y hasta aquí descubridores. Si os ha gustado este top, en el canal tenéis dos más. Uno sobre las mejores atracciones y el otro sobre las mejores montañas rusas. Aparte de un montón de vídeos sobre montañas rusas y parques de Europa que ni siquiera sabíais que existían. Así que espero veros muy pronto y no olvidéis, si os ha gustado, dadle a suscribir y a la campana para que os lleguen todas las notificaciones y así nos veremos prontito. Hasta luego y gracias descubridores. ¡Gracias!